Israel y Hezbollah inician tregua. Este 27 de noviembre del 2024, Israel y Hezbollah acordaron un alto al fuego en Líbano, facilitado por Estados Unidos y Francia. La tregua durará 60 días y permitirá a Israel centrarse en Irán y Hamas. Durante este tiempo, las fuerzas de ambos bandos se retirarán del sur de Líbano para dar paso al ejército libanés. Israel mantendrá su libertad de acción ante cualquier violación. Noticieros Teleurban